En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mí Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Te lo dirás, se aclarará, porque hay esto en mí Muéstrate Ya ves que no tiemblo, aquí estoy por fin de antes Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer Muéstrate, te voy a conocer Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, abre y sal Muéstrate, te voy a conocer Muéstrate, te voy a conocer A tu hogar has de volver Soy quien fue Muéstrate Admite tu fuerza A crecer De lo que no ser Tú eres lo que deseabas más No hay que buscar Muéstrate Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ay!